Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ¿qué pasó hoy después de la marcha del 8M del día de ayer? Saúl Garza se internó en el corazón de la ciudad de Saltillo y mire lo que encontró. Resulta que comercios, plazas quedaron ahí manchadas con el graffiti. ¿Cómo ves, Lucero? No, pues la verdad es que a mí en lo personal me da mucho coraje, Sergio, porque, caray, yo insisto, nos estamos desviando. Y mire, ahí están mujeres también limpiando lo que el día de ayer otras mujeres hicieron. Es decir, ellas tuvieron que pagar los platos rotos porque fueron mujeres del staff del municipio, bueno, acompañadas de hombres, fueron las que se encargaron de las labores de limpieza ahí en las diferentes arterias que fueron afectadas por pintas. Y no solo eso, otro tipo de daños ahí que se registrarán, fíjate, según Saúl Garza, en el caso del deprimido, pasó deprimido, pasó bajo nivel, que conecta el Boulevard Venustiano Carranza y la calle Allende, pues se prevé que en los próximos días se tenga que cerrar parcialmente, fíjate, Lucero, los carriles de alta y baja velocidad a fin de rezanar las paredes que fueron afectadas por esta manifestación, rezanar y pintar y caramba, pues mira, qué lío. Y aparte, déjame te digo una cosa, todo esto cuesta. Todo cuesta. Y le cuesta al municipio, pero no porque le cueste al municipio usted se sienta eximido. Oye, ¿y de dónde sale el dinero del municipio? Y eso sale de nuestros impuestos. Entonces, pues imagínate, eso es como escupir para arriba. ¿Sabes qué, Sergio? Yo sé que de repente, pues el ayuntamiento de Saltillo no le da la posibilidad a algunas personas, pues trabajadores que hablen, ¿verdad? Sí. Pero me hubiera encantado escuchar lo que piensan estas mujeres. Ajá. De decir, pues es una friega, Sergio. Están haciendo una friega de limpieza y luego les toca llegar a la casa. Sí. También hacer una friega de limpieza. Así es. Entonces, ¿qué les pasa por su mente al estar limpiando todos estos desmanes que realizaron el día de ayer?